En el estadio de la Romareda se cerró la jornada número 32 de la Liga 1-2-3 con victoria del conjunto aragonés en un duelo de vital exigencia para ambos conjuntos. El primer gol para Diogo Verdasca, una auténtica final por la supervivencia que iba a encaminar a su favor el Real Zaragoza en apenas 45 minutos. El segundo gol de Pep Biel desde muy lejos. Segundo gol de la temporada para el jugador mallorquín, los dos ante el Nástic. Un Nástic que iba a reaccionar, lo intentaba. Vitti enganchaba esa pelota, la espalda de Juárez, el rebote para el remate de cabeza de Suárez que se estrellaba en la madera. Delmas, descolgamos en ataque, el tiro con la izquierda al palo largo para el 3-0 en el minuto 41. Encarrilaba la victoria el equipo de Víctor Fernández. Ya en la segunda parte, Pipa conectaba con Suárez que se hacía hueco, el tiro con rebote incluido, lo acababa desviando Cristian Álvarez. Al final en la Romareda, victoria local, Zaragoza 3-0 Nástic.